Casi todos tenemos una Playstation 3 común, es decir, una PS3 Slim o una PS3 Super Slim negra, en la que más abunda sin ninguna duda. Muy buenas amigos, antes de todo, ¿conoces el juego Tales of Xilia? Yo realmente no he jugado, pero no te digo que no lo haga en algún momento. Es un juego de rol creado por Nanko Tales Studio y publicado por Nanko Bandai Games para Playstation 3. Es un juego exclusivo de Playstation 3. La conocida revista de videojuegos de Japón Famitsu se hizo eco en su salida al mercado y analizando el juego le dio una nota casi perfecta obteniendo una puntuación de 39 de 40 puntos. Para explicar rápidamente su argumento, el juego da lugar en un mundo ficticio llamado Rieze Maxia y narra la historia de dos protagonistas, Jude Matins y Mila Maxwell. Los dos descubren una investigación militar que involucra a los espíritus y pondrán en peligro al mundo. El juego nos permitirá explorar todo nuestro entorno y utiliza un sistema de combate denominado Dual Raid Linear Motion Battle System, el cual permite a sus personajes realizar ataques libremente. Tanto normales como artes consumiendo puntos AC y además realizar hasta ataques en conjunto. Fue un juego con una cierta relevancia en Japón y prueba de ello es que hasta la compañía Sony lo escogió para realizar una edición especial de su consola PS3 Slim. Pues amigos, aquí os presento mi nueva consola que me hacía ilusión enseñaros y compartir esta maravilla con todos vosotros. Y es que es la primera vez que tengo una PS3 edición especial, y claro que no es otra que la PS3 Tales of Xillian edición especial, por eso el preámbulo anterior del vídeo. Déjame tu opinión en los comentarios, ¿qué te parece? Yo la veo preciosa. ¿Y tú? ¿La habías visto? ¿La conoces? Y bueno amigos, hasta aquí este vídeo. Si te gustó deja tu like para apoyar el contenido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima amigos. ¡Gracias!